Cultivador John Deere, 9.60, 9 metros Tiene un... 50 y pico patas tiene Tiene... Patas están... no sé bien qué distancia están Tiene una rueda de fundial a la punta Acá está bastante lindo De poco juego Se nota Cultura original Bujes de acá están nuevos Tiene casi nada de juego esto Está muy bien Está bastante bien de cubierta Rastra de peine De 3 hilera de peine Acá con la pintura original No está mal de pintura Está bastante bien No está mal de pintura la reja, pero como es tan jodida la reja, se pueden poner nuevas, de pata ganso o de media luna nomás, con bananita